Música ¡Buenos amiguitos míos! ¿Cómo les va? Aquí Kirey05 Regreso en... Como cósmico y hoy estamos con Es Bueno, siempre estamos con Es, pero... ¡Madre mía, compañero! ¡Hombre! ¡No digas eso! Bueno, antes que nada, chicos Empezamos otra vez con los retos likes ¿Cuántos likes pides, Ness, para el siguiente capítulo? ¡15 likes! ¡Madre mía! Pues sí, con eso de que la feed va Media tontada Pues, pues, caritas, pero bueno Hoy no tengo un video así de que damos ¡Uf! ¡Qué preparadito, eh! ¡Qué preparadito lo tenías! Pero... Pues la verdad es que no, quiero hablar unas cuantas cositas Algo más tranquilo, aclarar que Kubo Cósmico no está muerto No, no, no No, no, porque, bueno Tal vez nosotros parecíamos que sí estábamos muertos Pero... Pero aquí estamos de regreso ¿Y qué haces? Pues aquí... Yo sí estoy muerto ¡Madre mía! El chiste tontaco de entrecubos Pero bueno Estamos aquí Pues en esta mini explanadita Y como verán Pues... Pues... Es un poco irónico que tengamos Biblioteca Almacén Granja Y no podemos tener Nuestra casa ¡Hombre! Yo... Yo he tenido pensado que Quizás Lo último de la serie es como que Terminar la casa, ¿sabes? Capítulo 10.553 Terminamos nuestra casa Fin Sí, 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 sí Pero mira Aquí ya tenemos Lo que vendría siendo los cuarzos Lo vamos a ir Recolectando fuera de cámaras Porque Coger cuarzo así Así de golpe Pues es un poco pesado Y no creo que lo quieran ver También quiero decir que pues Van a venir buenos retos También quiero que pongan En los comentarios Nuevas ideas Ideas salvajes Brutales Y que se puedan hacer Obviamente aquí en Minecraft Para Pues traer más contenido Y tener también como Retos No sé Próximamente vamos a hacer un reto Que a Nes se le ocurrió Y a mí también se van a ocurrir Diferentes retos Y pues también quiero que Ustedes Nuestros suscriptores Participen en lo que andré siendo Pues la serie En sí, vaya Y también recordarles Que sigue en pie Lo del Lo del suscriptor del mes Bueno, del mes El suscriptor más activo ¿Sabes? Pues Yo aquí Ostras ¿Cuántos episodios llevamos? ¿16? ¿17 quizás? Sí, sí Hombre Está quedando guapísimo Aquí estoy admirando Lo que hemos construido aquí Hombre Teme Madre mía Sí, sí, sí Es que Vamos a hacer Yo creo que tengo una foto ahí Desde el antes De que empezó todo esto Hasta la hora De cómo hemos avanzado Brutalmente Desde que hicimos El El spawn Ahí tu Tu liada de De fuente Y cosas varias ¿Sabes? Qué liada Sí, está perfecta Hombre Con escaleras Está bien Está bien Está bien Y también Pues Hombre También hemos ido muy poco al Nether Aunque no tenemos mucho que hacer Aunque te imaginas Spawnear ahí el Wither Con los En el Nether Con los Pigman Y todo eso Hombre Pues sí Ya me lo imagino Ya que tenemos Tres cabezas ¿No? Ajá Hombre Pero es que necesito Tres cabezas más Vale Pues es que ¿Por qué tres cabezas? ¡Lol! ¿Qué? No comenzamos Tío ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estás? Otra vez Oye, oye ¿Pero por qué Quieres tres cabezas? Dos Wither Tío Necesito dos Wither Hombre No te quiero sacar Así que ¿Quién te crees? ¿Qué clase de Frank es este? Este Mel Y deja de De estar Viéndome a todos lados ¿Eh? Te he pillado Te he pillado He escuchado el tecleo ahí Por cierto Por cierto Ahora que no Que no lo hemos dicho En el capítulo anterior Fuimos por unos nuevos Invitados para nuestra granja Hombre Todo esto Ya que grabamos Uno seguido del otro Yo no he podido pensar el nombre Pero ya que en el otro episodio Sí o sí Mi cabello tendrá nombre Vamos a visitar a tu Sombrita Sombrita ¿Cómo estás Sombrita? Es que míralo Pobre Sombrita Y a Camila ¿Qué pasa conmigo? Niña Madre mía Hola crack A ver Sombrita Sombrita Creo que va a ser el meme De la serie ¿No? Vamos a Vente Me voy a subir en sombrita Oye estoy laggeado ¿Por qué estás laggeado? No Mira ¿Qué me estás haciendo tío? Si no he hecho nada No puedo poner nada ¿Vamos bien al server? Ya quedó Ya quedó Madre mía Me levanta falso Este hombre También sí que es cierto que Hay que buscar un desierto ¿Sabes? Sí Sí a todo esto Es el primer mapa Que veo que no encontramos un desierto Hemos divagado entre todo el Coordenadas ahí Todas chulas Todas locas Y Si He visto un desierto Ponía la pared A todo esto Joder Ya comenzamos Pero bueno A todo esto Se me ha graciado No sé si has insistido tú O que le eches No Oye Bueno Por un momento Joder ¿Qué? Joder Déjame entrar No estoy moviendo nada Estoy caminando Está bien Estaré hablando desde afuera del Minecraft ¿Va? Primero gameplay Puedes poner el título Comenta Pero no está en el juego Madre mía Esto es que tonto Hombre Entramos A todo esto Hay que A ver ¿Me das a centrar o no? ¿Qué heches? Ya en el centrado Estoy buscando un desierto Hay que arreglar La aldea Necesitamos arreglar Esta aldea Si o si Pondremos unos cuantos Formatitos Para respawnar Unos cuantos aldeanos Que solamente Nos queda que un par De hecho Eso lo resolveremos En un futuro Pero hay que arreglar esto Poner Iron Gollens Para que nos proteja De más seguido ¿Dónde estás? Si estás Hombre Este me he Callado Escondido No, no estoy escondido Estoy aquí En este lugar Porque se me acaba de ocurrir Una idea Que Está grabando él Escondido ¿Qué haces allá? Pues quiero Quiero hacer algo especial Se me acaba de ocurrir Una Hoy va a ser El nacimiento De una persona ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Ese era el hombre De las nieves o qué? Sí, sí, sí Va a ser Hola ¿Lol? ¿Cómo te queda? ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Estás? ¿Te veo? Vale, genial Pues sí También vamos a reconstruir Esta aldea Porque nos quedan Dos aldeanos ¿No? Sí, sí Quizás Quizás ya no estén ahí Ya, ya ves Por cierto Ahora que me fijo Y no tenemos camas Ah, no Es que ya somos Todos unos Cracks Ya lo necesitamos Toma Toma, liado Pero bueno Sí, sí, sí También sí que es cierto Que nos hemos salvado Últimamente del pillamiento Pero Uno nunca sabe A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quiero qué? Pero cuéntame Que estás ejecutando Porque Debo para allá Y para acá Hombre Uno cuando Cuando tiene sus movidas Tiene sus movidas A ver Nos vamos ¿Qué casita Te gusta más? Esta 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 Uy Vale Esta es la indicada ¿Sabes? A ver Entra 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 Cerramos Y ahora A ver Un buen momento Tenemos Uno Dos ¿Qué es eso? Y saluda A Olaf Ostras No tiene cara Está como castigado Hola Hola ¿Lul? ¿Tiene cara? ¿Por qué no tiene cara? No tiene Joder Déjame salir de aquí ¿Qué clase del Enderman es? A ver Las calabazas no tienen cara No lo tienen Ah ¿Es esto? ¿Es cierto? Sí Sí Hombre Ya encontramos un book Un book Hola crack Le están saludando Sí, sí, sí Ya vi ¿Qué pasa? Salvo Gracias por saludarme Crack Hombre Es que se mueve muy rápido Es que se ha enamorado de mí Pero Ahí está Agua, agua Uf Hombre Uf Vamos crack Hombre ¿Qué flecha me lleva? Usa el escudo Es que me pongo nervioso Más vale ¿A quién murió? ¿A quién corrió? No, no, no Mátalo Es que no tengo flecha Uy, va, uy, va Se me había olvidado Que aquí era la noche La noche premiaba ¿Eh? LOL Mira esto Sí, sí Que lo veo Que lo veo Que lo veo Que lo veo Bueno Sabes que no hay que tirar una cama, ¿no? Ajá Que viene Que viene No se invaden Madre mía A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Lana Lana, sube La lana, tío Aquí está la lana Necesito un poquito de maderita ¿No tienes? Madera No Vamos por acá Maderita Maderita Vamos por una maderita Maderita Lana Lana Esta por acá Pim, pam, pum Dos camas que no llevamos Aunque Aquí Oye ¿Qué pasa, crack? Ahí Ven LOL Ahí estoy yo A tu lado Madre mía, niño Pues nada Vamos A ver Ya habíamos hablado De lo importante Que haría hablar Que era Pues eso Que seguimos aquí vivos Abajo en la descripción Va a estar el canal de NES Como siempre Y va a estar también La lista de reproducción Para que no se hayan perdido Ningún video Y si se han perdido Pues abajo estarán Todos los videos actualizados Hasta el día de hoy Que siempre se los actualizamos Cada que subimos los videos Y por cierto Hablando de eso Dime ¿Cada cuándo vamos a seguir subiendo los videos? Hombre Ya es todo esto Que Hombre Primero vamos a matar a este tipo Que viene cabreado Hombre Este Venga Crack Oye 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 Están Están los dioses aquí Enojados conmigo Zeus Don autor Bueno Bueno Pero di Entonces La actividad De la serie ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo? Este Ya que estamos aquí en plan Intentando Como que retomar el canal Y estamos subiendo variedad No lo sé Quizás Dos O cuatro a la semana Ya Ya sería En caso de nosotros De quedar Y todo esto Pero sí o sí Habrán videos semanales De cubos cósmicos Para poder seguirla Y tener un buen ritmo Por ahora Eso Lo veremos En los futuros En los futuros videos Vale Pues nada Despide tú el video Compi Te tengo aquí enfocado Madre mía A ver A ver Con el super escudo Este Y me da chuletones Hombre Recuerden chicos La meta de 15 likes Enfoca a mi lado Bueno Por favor Así Hombre Uff De 15 likes Para más videos de cubos cómicos Sí o sí Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós No No Que no tengo el cubo Joder Bienvenidos Otra vez A cubo cósmico No 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 ¡Suscríbete!